No sabemos manejarnos. Puede ser mayor que la infección. Tenemos que acostumbrarnos a todas estas realidades. ¿Por qué hemos vivido con el sarampión? La gripe es una epidemia que nunca se ha ido. Hemos vivido con la listeria. Con todo. Hemos vivido con el VHD, el papiloma humano. Y con guña. Digo, digo HIV, HIV. ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo ni siquiera soy socio. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, entonces, esa realidad nosotros tenemos y como institución tenemos que aplicar todo y todo colaborar. Aquí no es un asunto de directiva ni que una regla es la directiva. Es una regla de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Y ahora se aplica. Ama a su prójimo o papilismo. Ya. Pero además... ¿Ya? Ahí está todo. Pero además... El COVID no puede separarnos ni social, ni familia, ni espiritualmente mucho menos. ¿Ok? Amiga, tú ahí está el mar en canto y yo te suma cariño. ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡Ponte el face shield! ¡Adiós! ¡Era para acá! ¡Qué es esto, señor! ¡Ay, coño! ¡Era! 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 Allá, el amigo de la cerveza, Iglesia. ¡Iglesia! No, no, está bien, deja lo que yo le hice, no, toma. ¡Iglesia, mira para acá! ¡Vámonos a ver ahí! ¡Vamos, vamos, Iglesia! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Ahí, eso es! ¡Eso! Tú estás pegado, Iglesia, aquí. No, no te preocupes por ti, déjame eso a mí, que tú no vas... Él no puede ir. Pero yo no voy a traer. ¿Qué es esa comunicación? Yo no puedo andar sin ella. No, pero eso es así. Y más si te vas a jugar una hora. Ese era un joven, profesor de un club, cerca de una casa, cuando vio la publicación.